Música Y buenos días para todos, ya estamos aquí en un domingo más para tomarnos un café con dos Un cafecito Hoy estamos con un tema bien interesante Y quiero explicar algo porque es importante hacer esta aclaración al inicio de todo Vamos a tratar el tema de los estilos en el consejo Pero para tratar este tema tenemos que primero hablar de los estilos y las directrices Entonces, es un programa que se puede volver muy largo Y decidimos, para poder mostrarles a ustedes los diferentes estilos con cuidado, con dedicación Y fundamentalmente que lo puedan entender al detalle Hemos decidido dividir estos programas en tres programas para poderles explicar con más detenimiento Cada uno de estos estilos que les estamos comentando Y lo más importante y lo que vamos a iniciar hoy es el tema de las directrices en los estilos Vamos a ver, usted no puede crear un estilo si usted no sabe cuáles son las directrices del workshop Si usted no sabe cómo formarlo en un inicio Entonces, vamos a tratar de, a grandes rasgos porque sabemos que tenemos un corto tiempo Explicarle más o menos para que usted tenga una noción Y para eso, bueno, ya andamos Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, nada, agradecerle a todas las personas que se comunican día tras día con nosotros Y nos agradecen por llevarles todos los domingos a las 10 de la mañana este hermoso programa Y como bien dice Gaby, vamos a hablar de las directrices básicas del bonsai Y luego vamos a ir pasando a tres estilos hoy que vamos a tocar en nuestro programa Entonces, primero que todo, ¿qué son los estilos? Antes de hablar de las directrices, ¿no? ¿Qué son los estilos? Bueno, los estilos, sencillamente eso es la forma que adoptan los árboles en la naturaleza Las cuales nosotros limitamos para llevarlas a un tamaño pequeño, ¿no? Para poder hacer nuevos bonsais Esos son los estilos En un comienzo, lógicamente cuando se comienza el arte del bonsai Los maestros, los artistas que practicaban aquel arte Pues sencillamente se tuvieron, o tuvieron que dedicar muchísimo, pero muchísimo tiempo A estudiar cómo era la formación de los árboles en la naturaleza Y en base a las diferentes formas que iban adoptando Pues fueron nombrando cada una de ellas con diferentes estilos Como hemos dicho al comienzo Entonces, ya saben qué son los estilos Ahora, vamos a ver cuáles son las directrices básicas del bonsai Para eso traigo este arbolito, ¿no? Para irles explicando algo sobre esas directrices Y antes quiero, pues, hacer Porque una o dos personas En ocasiones, en algunas redes sociales nuestras Nos han dicho Ese arbolito es comprado Vamos a hacer la historia ya del arbolito, Gaby, ¿no? Porque por más que la ponemos en nuestras redes sociales Y ponemos fotografía No saben cuál es la historia Bueno, vamos a ella Este arbolito fue, primero que todo Visto por nosotros en un vivero En La Habana Vieja El cual atendía Javier Urquiza Ya, un artista de bonsai Un saludo para ti, Javi Y pasábamos por ahí porque estábamos organizando Un evento de bonsai a nivel nacional Yo y Gaby, que éramos los vicepresidentes de aquel evento Y bueno, pasamos por ahí a hablar con Javier Para que participara en el evento Comentarles los detalles, ¿no, Gaby? Sí Y así fue como vimos este arbolito En su comienzo tenía esta altura Aproximadamente Y era muy triangular En forma de pino Tenía ya esta primera rama Esta de aquí La rama trasera Y creo que hasta aquí Ya el resto Era muy disperso El proceso está en nuestra página En Instagram Está completo como era el árbol Efectivamente Sí, sin quitar el lápice Porque el lápice Fue una sugerencia que dimos Que vamos a hablar de esto Entonces tenía mucho Pero muchos espacios vacíos Además de que, repito Era un árbol muy triangular Pero, ¿qué nos llamó la atención? A mí y a Gaby Bueno, que es una especie Que no tenemos aquí en La Habana Es una especie que solamente Se encuentra en los callos Ya de diferentes provincias Una de estas Es Ciego de Gávila ¿De dónde viene este arbolito? Y el cual era Pertenecía a la colección De David Díaz Soliño Un saludo y un abrazo para ti, Davidcito Y entonces Para hacer esto un poco más corto Llegamos al vivero Vimos que era una especie Que no teníamos aquí Y le recomendamos Una primero que nos gustó ¿No? Estaba a la venta Nos gustó Tenía esta altura Lo primero que hicimos Fue recomendarle Porque no nos decidimos En ese momento De adquirirlo Recomendarle Al Al dueño del vivero Que era Javier Recomendarle Que le bajara un poco la altura Porque No venía bien Con el estilo Ni con la especie Javier nos hizo caso Le bajó un poco la altura Luego comenzó El evento En la galería De Nelson Domínguez La exposición esta De la que le estoy hablando A nivel A nivel nacional Y Llevaron el arbolito A venderlo ¿Ya? Y ahí fue que nos decidimos Y dijimos Bueno ya Vamos a comprar el arbolito Porque en la vida muy real Tiene algunas características Que necesitamos Y es una especie Que no tenemos en casa De entrada Es la única Que tenemos Aquí en casa Entonces esta fue La forma De adquisición De este arbolito Luego Cuando llegué a casa Bueno terminé De conformar Toda la estructura Le di más ancho Y lo llevé Un poco más A lo que es El árbol tropical Porque es un árbol tropical Algo que no tenía definido En su comienzo Un momentico Por eso es que hacemos Principalmente la historia Que hace siempre Tratamos de Repetirla No nos cansamos Porque sabemos Que muchas personas Adquieren árboles O piensan Que un árbol No puede cambiar Su forma Este árbol Si ustedes van Y lo buscan El proceso Que está subido En todas nuestras redes sociales Van a ver El cambio tan grande Que ha tenido Y muchas veces Lo publicamos No a modo De ni egocentrismo Ni hacer alarde Del árbol Sino para que vean Como el proceso De un árbol Si se puede cambiar A ver No es cuestión De egocentrismo Sencillamente señores Miren Para las personas Aquí en Cuba Hay mucha incultura Con respecto A cómo adquirir Un árbol Para ser llevado A un saldo Ok Y esto tienen que tenerlo claro Los árboles A nivel internacional Ya se adquieren A través de un vivero Ya con una preformación O a través De una coleta En su medio natural Estas coletas Incluso Adquirir un árbol De un vivero Para que tengan Una idea Más o menos Es como Adquirir El árbol De la vecina Que tiene plantado En el frente De su casa Es un árbol Que sencillamente Se ha podado muchísimo Ya tiene Una edad avanzada Y ya tiene Aunque parezca que no Un trabajo avanzado Con respecto A las podas Ya es algo Que cuando tú Lo adquieres Si no está Muy bien trabajado Tienes que pelarlo casi completo Pero cuando está Con algo de trabajo Sobre todo Ya en lo que es Las manos De un viverista No de la vecina De al frente Ya por lo menos Puedes dejar Una que otra rama En el lugar Que el propio Que el propio viverista Lo hizo Entonces Estas son las Algunas de las formas De adquirir el bonsai Y aquí en Cuba Tenemos Desgraciadamente Como no hay viveros Que se dediquen A esto Tenemos el Errado concepto De que No podemos Comprar los árboles De que tenemos Que ir A colectarlos A un lugar determinado A ver Nosotros Más de la mitad De nuestra colección Bueno Más de la mitad No Un 90% O un 95% De nuestra colección Es adquirida A través de colectas ¿Ya? O a través de En Cuba Tampoco se puede utilizar Mucho la compra De los árboles Se encarece demasiado Muchísimas Para trabajar Realmente Este árbol Lo compramos Por lo que explicamos Porque es una especie Que no existe en La Habana Que no se puede colectar Fácilmente en La Habana Pero El resto de nuestros árboles Como son especies fáciles Relativamente De colectar Pues si la hemos Colectado naturalmente Sobre todo Las bugambilias Las llanas Son especies Que se ven muy bien En La Habana Pero esta Era un poco más complicado Tenerla Y si nos gustaba muchísimo Por el tamaño de la hoja Las características Que no hemos dado a ustedes Para poder tener Este tipo de árboles Que la bucia Siempre Le hemos dicho De que Perdón El búcaro Siempre le hemos dicho Que la reducción De la hoja En ella Sí, pero para las personas Que pueden Concurrir Si se va Pero no dijo Búcaro hace poco Rectifiquen por eso La hoja Es bien pequeña Naturalmente Entonces Nos gustó muchísimo Porque Pero Pueden ver el proceso Del árbol Para que vean Que un árbol Siempre en las manos De cada persona De cada artista Va a ser Una pieza diferente Y única Para esa persona Entonces Ya Comentado De donde Se adquirió Este bonsai Vamos a ir tratando De hacerlo Gaby Con todos los que podamos A medida que vayamos Pasando los programas Y a medida que Vayamos hablando O tengamos que Hacer algunas señalizaciones A algunos de nuestros Porque vamos a tratar De ir haciendo su historia Ya para que nos vayan Conociendo ustedes Un poco mejor Ahora entonces Vamos a pasar A las directrices ¿No? Escogí este árbol Porque en la vida Muy real Me ha quedado Bastante chulo Y con las características Bastante Similares Ya A las directrices Básicas Que debemos tener En cuenta A la hora De conformar Nuestro arbolito Ahora Quiero aclarar algo También Muchas personas Se toman el tiempo De decir Las reglas No existen Yo no hago nada En base A las directrices Señores Señores Miren Las directrices Se conformaron Para una mejor Apariencia Y un mejor diseño De nuestros museos Si no Nos guiamos Por esto Sencillamente No tendríamos Un arbolito Con la calidad Necesaria Ni que nos pareciera Natural Que se puedan violarnos Que podamos Cambiar Algunas de ellas Vamos Tenemos Los 100 puntos En esa opción ¿Ok? Podemos ir transformando Pero esto no quiere decir Que vamos a violarlo todo Y que vamos a Cuando se violan Todas las reglas Sencillamente Son los arbolitos Que hemos hablado Que no son bonsai Que es un palo Con 3 ramas Y 4 bojas A ver señores Quien le dice a usted Viola las reglas Que no existe Una directrice No Las directrices Se rompen Las reglas Se rompen Esas son personas Pero tenemos que conocerlas Son personas Que ya si se conocen Las reglas Son personas Que las dominan Entonces Claro Te dicen ese consejo Porque ellos Violan algunas reglas Cuando van a hacer Algo Que quieren buscar En un árbol Con un fin Y un adjetivo Pero si tú Lo haces Sin un conocimiento Si usted se arriesga A coger el árbol Y decir No hiciste las reglas Pues no le quedará El árbol bonito Ni le va a quedar Igual que a esa persona Así que vamos a ellas Reglas Que tenemos que tener En cuenta Siempre A la hora De diseñar Nuestro rosal No por gusto Entran dentro De las directrices Básicas De nuestro rosal Una de ellas Es la triangularidad ¿Ok? Debemos tener en cuenta Que nuestro árbol Para que tenga Una armonía Agradable Debe mantener Una forma triangular ¿Ok? Esta sea En forma cónica O sea Un poco más redondeada Esto ya va En dependencia De la especie Y del estilo Que vayamos A crear ¿Ok? Entonces Si se dan cuenta Esa forma triangular La tiene el arbolito Ahora ¿Cómo podemos hacer Este triángulo De una forma Más armoniosa Siempre O casi siempre Tratando de que Nuestro bonsai Sea lo más Asimétrico posible Donde Todos sus lados No sean Iguales Si esto Lo hacemos Totalmente asimétrico Tenemos Que buscar Entonces A qué estilo Le vamos A realizar A qué estilo Lógico y especie Le vamos a Proporcionar Esta Asimetría Casi Perfecta ¿Ok? Siempre Que no sea La especie Propicia Y el estilo Adecuado Sencillamente Debemos tratar De que sea Asimétrico Eso es una De las reglas Otra de las reglas Muy importante Es la posición De las ramas ¿Ok? Este arbolito Si se dan cuenta Tiene Las ramas Situadas Lo más Correcto Posible ¿No? En base A las directrices Ya que cuenta Con Y aquí vamos A la segunda Directriz Que es la posición De la rama Primera rama Es la rama Que define El diseño De nuestro bonsai Esta rama Puede estar situada A la derecha A la izquierda Eso No tiene problema Alguno Segunda rama Rama de contrapeso Rama de contrapeso Esta es la que nos mantiene El equilibrio De nuestro bonsai Y tercera rama Rama de profundidad Esta pues sencillamente También nos marca Cuál va a ser la profundidad De nuestro bonsai Entonces Vamos a preguntar Porque a lo mejor Muchas personas Se lo van a preguntar También en caso Las ramas Tienen que tener Siempre este orden Así específico Tienen que estar Justo como tú Las indicaste O esto puede cambiar A ver Gaby Efectivamente Una buena pregunta Les explico Les dije ya que La primera rama Puede estar situada A la derecha O a la izquierda Eso no tiene Problema alguno Ya La segunda rama Puede ser la de contrapeso O puede ser la rama De fondo Esto tampoco Es definitorio Ok A mi porque me gusta Poner la rama De fondo Entre la rama Principal Y la rama De contrapeso A ver señores Primero No les voy a dar Los nombres En japonés Porque no viene al caso Ok Para eso Están las redes sociales Nuestras Busquenla Y van a tener Todos los nombres De todo lo que es La estructura De nuestro bonsai Ok Vamos a hablar En español Para que ustedes Nos entiendan Bastante bien Porque les decía Que a mi me gusta En casi todos Los árboles Que tengo Colocar la segunda rama Que esta Sea La rama De profundidad Porque me hace Si se dan cuenta Especies De una escalera Hasta llegar A la Tercera rama Que es la rama De contrapeso Hace como una subida Como Como una canal Y esto A la hora De visualizar El diseño Es súper agradable Visualmente Entonces Por eso Yo coloco La rama De profundidad Como les expliqué Entre la primera rama En el espacio Del tronco Ojo Primera rama Rama de profundidad Y del lado La rama De contrapeso Ya Para que haga Esa subidita Que es muy Práctica Estas tres ramas Deben estar situadas En la mitad Del árbol Es decir En el segundo tercio Otra regla Muy fundamental Es partir Nuestro árbol En tres Esto lo vamos A ver ahora Si para no ir Saltando Habituzas Que yo voy saltando Me voy a ir Efectivamente Decíamos Respecto A la estructuración De la rama Que teníamos Rama principal Rama de fondo Y rama de contrapeso Así se va Sucesivamente Conformando De manera Escalonada La estructura Y el diseño Completo De nuestro Bonsai En dependencia Como les expliqué Del estilo Y la especie Todo esto puede variar Entonces Primera rama Rama de profundidad Rama de contrapeso Cuarta rama Nuevamente Vamos a A donde comenzamos Rama de profundidad Y rama de contrapeso Y así sucesivamente Hasta conformar La estructura Completa Y rellenar El ápice ¿Ok? Esa es otra regla Fundamental Les estaba diciendo Que Otra regla Fundamental Es partir El árbol En tres Para poder Situar Esa ramificación ¿Ya? Primero Primer tercio Del árbol Se le llama Así A la zona Del tachiagari Que es La distancia Que existe Entre La base Del tronco O de las raíces Y la primera rama ¿Ya? Que es la rama Principal De nuestro diseño Esa zona Se le llama Tachiagari Y esa zona Va a estar Totalmente Vacía En casi Todos los estilos ¿Ok? Segunda mitad Segunda mitad Del árbol Segundo tercio Del árbol Primera Segunda Tercera rama Y En un caso Muy extremo Cuarta Quinta En dependencia Del tamaño Y la altura Que le vamos a dar Nuestro Gonzalo Y El último tercio Esta Estaría Conformado Por el resto De las ramas Y el ápice ¿Ok? Ya tenemos Tres Directrices Fundamentales Un momentito Hay una acotación ¿Cómo no? Esto hay que tener Mucho cuidado Y aprendérselo Con mucho tacto Porque a veces Vemos Esos árboles Yo no interrumpí En la primera Pero voy ahora A decir A veces Vemos Esos árboles Que le dan No dividen El árbol Visualmente Ni se informan Las ramas Correctamente Y vemos Esos árboles Que hay muchos En las redes Que tienen Situado abajo Un par de ramas Trío de ramas Después tienen Una distancia Increíble En el tronco Arriba Hacen Otras tres ramas Y después Sigue subiendo Y son esos árboles De este largo Que tienen Todo conformado A unas distancias Súper abismales Eso está mal De en cuanto A estructura En cuanto a todo Y en cuanto Al primer punto Que tocamos De la primera directriz Que es la triangularidad A ver Esto usted lo va a estudiar Después cuando Hablemos de los estilos Y ya lo va a tener Que empatar Con las especies Pero muchos artistas Principiantes Fundamentalmente Personas que les gusta Que son aficionadas Crean una triangularidad Apinada Completamente Para todas las especies Es un triángulo Perfecto Lo que quieren hacer Incluso Aconsejan a otros Córtalo Ve haciéndole Un triangulito Y son esos árboles Que son súper tropicales Que no llevan Para nada Una estructura Apinada Y los vemos Completamente Como un triángulo Y no se ven bien Visualmente Por eso es que Yo les decía Cuando estaba explicando Lo del tema De la triangularidad Que esto va En dependencia Del estilo Y de la especie Y de eso Vamos a hablar Vamos a hablar Los ficus Los ficus No son así En la naturaleza Y otra cosa Importante Es que Él mencionaba Al principio Esos árboles Que son completamente Diangulares Que ya si Va con la especie Que ya si Hay artistas Que lo hacen Muy bien Con su estilo Y se ven bien Y uno dice Me refiero Fundamentalmente Porque lo que tengo Ahora mismo En mi cabeza Es un árbol De diorto Que está Completamente triangular Es una cosa Completamente simétrica Muy lindo Pero es que Es una especie Que lleva Esa triangularidad Hay especies Que son Precisamente así Hay que tener Ojo con eso Entonces Con respecto A las directrices Estábamos hablando De ellas A ver Vamos a A Tocar algo Que dijo Gabi Cuando habló De los espacios vacíos Que hay en diferentes Árboles En las redes sociales Ojo con esto Y no malinterpreten Lo que Gabi dijo Hay personas Y hay estilos Donde lleva Esos espacios vacíos Por eso le digo Que tienen que estudiar Mucho Los estilos Las especies ¿Ok? Porque en base a eso Vamos a poder crear O no Esos grandes Espacios Pero con eso Que tú dices Se puede estudiar fácilmente Porque son artistas Que sí Por eso Saben el Por eso No porque yo sé Cómo funciona El tema de las redes sociales Y en ocasiones Y en ocasiones Hay personas que dicen ¿De qué me está hablando Esta persona? No Si miren Este árbol Que bello Y tiene una distancia De la primera rama Aquí enorme Ah pero seguro Es un literato Exacto ¿Entiendes? Entonces Esto Hay que Saberlo jugar Y porque el estilo Ocurpo Que no es muy Para muchas personas Pero lleva ciertas cosas Esto también Hay que crearlo Con la estructura De las ramas Las ramas Desde su punto de partida Deben ir siendo De forma cónica Ya Más ancha En la base En ese punto de partida Y más fina En su áfice Creo que son Creo que son Los puntos Más fundamentales Que debemos tener En cuenta Otro punto También muy importante Que ya lo habíamos Hablado Cuando hablamos De la triangularidad En todos sus sentidos Y es que Esa triangularidad También Se debe ver De forma Aérea Ya Aunque En ocasiones Lo hagamos Lo más redondeado Posible Si vemos El árbol En vista De pájaros Vemos toda La estructura Información De sus ramas Bien dirigidas Unas con otras Donde no se Se superponen ¿No? Unas encima De otras Porque si no Taparía La rama de arriba Las radiaciones De la luz solar Y esto Nos ocasiona Nos podría ocasionar La muerte De la rama Que está por debajo Por lo tanto Esta disposición Hay que Repartirla correctamente Y ya viendo Estas características Vamos a ver Un poco En la pizarra Si Gaby No tiene algo más Que argumentar Vamos a ver En la pizarra La disposición Que debemos Tener en cuenta A la hora De formar Esa estructura En base a la vista De pájaros De las cuales Les estoy hablando No es algo De argumentar Exactamente Es algo También para marcar Porque ustedes saben Que yo me pongo Al lado del público Aquí en esta Sesión que hacemos Y voy a decir Hay que tener mucho cuidado Con esto que acabamos De decir Lo último Que es Lo que es La policía del alto Muchas personas Así En ramas Super durezas De arriba Dejan de engrosar Mucho Las de arriba No se como Dolor En algunos Es complejo Porque es que No tiene proporción Ninguna No parece un árbol Natural Porque un árbol Naturalmente No haría eso Naturalmente No lo hace Entonces aquí tratamos De acuérdense Perfeccionar las cosas Pero no hacerlas Completamente Sin dejar de imitar La naturaleza La naturaleza El árbol No hace eso Una rama De aquí arriba No es más Gorda Que la rama De abajo Entonces Hay muchos artistas Que no sé Si es un error Que hacen Al principio De conformar El árbol De mala selección De ramas Y después Querer Formar una rama Ya Avanzando Otra Recuerden Que el árbol Está en constante Proceso biológico Por lo tanto Si usted Atrasa el crecimiento O atrasa la formación De una rama Que en su momento Debió haber formado Pues sencillamente La que está arriba Va a seguir creciendo Engrosando Y la de abajo Estará completamente Desproporcional Tiene que Hacerse como decimos El alakiri Y simplemente Si usted creó mal El diseño Tajarlo completamente Y esperar A que Sea Una cosa Proporcional Porque si no Va a estar mal El diseño De nada le sirve Haber creado Para usted Un diseño agradable Si los árboles Arriba Las ramas Están súper gordas Y abajo Están mucho más delgadas Eso va también Con las directrices Ya lo saben Primera rama Más gruesa Segunda rama Sea La La rama De contrapeso O la rama De profundidad Tiene que ir Mermando Esta Este grosor Hasta llegar A lápices Siendo Las ramas De lápices Pues muy finas Estos señores Sencillamente En su medio natural ¿Por qué lo hacen? Porque son las ramas Nuevas Que van creciendo Siempre las ramas Nuevas Están en la punta De lo que es Los ápices De las ramas Entonces estas ramas Son más jóvenes Tienden a ser Más finas Que el resto De la rama Que ha soportado Ya Una equi cantidad De tiempo Y de año Y por lo tanto Pues Es más gruesa Desde su base Así es Vamos a conversar Ahora sobre los estilos Vamos allá Antes de empezar A los estilos Vamos a terminar Con las directrices ¿No? Y para eso Teníamos Esta representación Que tenemos Aquí La cual Explicamos Que iba a ser De forma aérea Esta es la vista Aérea De nuestro Bonsai Es decir Este es nuestro Tronco ¿Ok? Entonces Este tronco Como que lo vamos A dividir En cuatro partes Y a partir De ese comienzo Es que vamos A comenzar La formación Y la organización De nuestras ramas Estas Estas azules Grandes Que ven aquí Y más largas Serían Primera Segunda Y tercera O primera Segunda Y tercera Como la quieran Visualizar O situar Ustedes En su arbolito Las cuales Si se dan cuenta Deben ser Largas O las más largas De nuestro diseño Las cuales No van a partir Lo que es la primera Es decir Lo que es la primera rama Y la rama de contrapeso No van a partir De la parte de atrás Del tronco De nuestro árbol Sino van a partir Más bien De los laterales Y estas Van a estar dirigidas Hacia el frente Aquí tenemos El frente De nuestro árbol Ok En vista aérea Esta es la espalda La derecha Y la izquierda Ya Entonces Ya tenemos situadas Las tres primeras ramas Vean que la rama De fondo Va a salir De la Digamos De la segunda mitad Del tronco Que hemos partido aquí Y esta Va a tener Una ligera inclinación Hacia Uno De los dos lados A la izquierda O hacia la derecha Ya que aparte De crear El fondo De nuestro bonsai Puede ayudarnos Con algún espacio vacío Que nos quede En el diseño Entonces Aparte Que si la colocamos Totalmente Aquí De espalda Pues ella No se va a ver De frente Y siempre Vamos a tratar De que las ramas Se vean De frente Cuando estamos Mirando Observando Nuestro bonsai Luego Luego Le seguimos Con estas En rojas Que marcamos Que van conformando Como les dije Anteriormente El resto Del diseño Ya sería La cuarta La quinta Y la sexta Rama Estas Igual Van a partir De los laterales Y del fondo Seguimos Con la estructura Y creando Lo que es La formación En cuanto A los laterales De nuestro bonsai Y la zona Del fondo Fíjense Que ya aquí En esta roja Que está Ayudándonos Con la profundidad De nuestro bonsai Ya no está dirigida Hacia donde está La azul Porque este espacio Ya lo tenemos Cubierto Así que vamos A dirigirla Hacia otro espacio Así Sucesivamente Si se dan cuenta Se van convirtiendo Cada una de ellas En más finas Y más pequeñas Pero Esta organización Y que es la idea De esta gráfica Es que Todas Ellas Todas y cada una De ellas Se vean Desde la vista De pájaro Desde esta vista Aérea Porque viéndose Cada una de ellas Van a recibir Correctamente Las radiaciones De El sol Entonces creo Que ya terminamos Con lo que es Las directrices De nuestro bonsai Y vamos a pasar A los estilos Ya habíamos hablado Que cosas eran los estilos Ahora vamos A hablar Sobre Los tres Que teníamos Destinados Para este programa Tenemos Nuestro primer estilo Que vamos a tratar Y es El erecto Formal En japonés Pues Chokan ¿No? Esto Vamos a hablar Primero de lo que es Es decir De su formación En el medio natural Pues esto Es un árbol Que crece Solitario En el campo Ok Sin competencia Por la luz solar O los nutrientes Normalmente Suele Estar En suelos profundos Y sin influencias Visibles Del viento Por eso Crece De una manera Recta ¿No? Vertical Sin curvas Algunas Su tronco Lógicamente Reto Con progresión Como ya habíamos hablado Anteriormente En lo que Las directrices Y la formación De sus ramas Puede ser Como también dijimos Anteriormente Las directrices De izquierda A derecha O de derecha A izquierda Si se dan cuenta En este En este estilo Igual Se hace La primera rama Viene Salteada En forma Escalonada Lo que es la derecha Y aquí La rama De profundidad Que habíamos hablado Que podría estar Entre esta y esta Es decir Situada por aquí O como está En el dibujo Que confeccioné Que no está muy bonito La especialista En este tipo de dibujos Es Gaby Pero bueno Yo me tomé El trabajo De llevarlo a cabo Y así sucesivamente Hasta conformar Este triángulo Que vemos aquí ¿Qué? Vamos a hablar De los triángulos Ahora ¿No? Porque una de las características Que tiene que tener Este estilo Es que su proporción Debe ser Su proporción En altura Debe ser El ancho De la base Del tronco Este ancho Este ancho Que hay aquí Multiplicado Por 6 Hasta Un máximo De Esa multiplicación Que sea Por 10 Es decir Este ancho Lo De tronco Lo vamos Colocando Hacia arriba Y en base A Esta multiplicación De ancho Por 6 O por 10 Vamos a tener Lo que es La altura De nuestro Gonzalo Ahora Normalmente Esto se hace Por eso explicábamos En base En base A la especie Si estamos Diseñando Un pino Que vamos a trabajar Como un árbol Totalmente Esbelto Un árbol Que Que Roba el protagonismo En altura Pues esta Proporción Podemos llevarla De un 8 A un 10 Y esto nos da La impresión De que es un árbol Totalmente Majestuoso Ya Un árbol Alto Un árbol Que 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 Da Esa impresión De longevidad Pero Al mismo tiempo De grandeza ¿No? Entonces Si vamos a trabajar Un árbol Con Un protagonismo Más Compacto Entonces Esta altura La llevamos A 6 Incluso Hay Hay artistas Que la llevan Por debajo De 6 Pero lo correcto Sería Más o menos Mantenerla En esa proporción De 6 10 Ya Continuamos Entonces Con otra De las características Que no De Debemos Dejar pasar Recuerden Que todo esto Puede ser Eh Digamos Que Perfeccionado O cambiado En base Al estilo Y el propio Diseño Del artista ¿No? No puede Salir Ninguna De las raíces Totalmente Hacia el frente De nuestro Bonsai Esto No va bien Con este tipo De diseño En esta parte De aquí En esta zona Vamos a ir colocando Imágenes De bonsai reales Cuando Editemos el video Entonces Para que Tenga una mejor En una mejor Forma De representación Y no sea La gráfica Esta dibujada Que hemos Que hemos creado Aquí en la pizarra Ya Normalmente Tiene el primer tercio Del tronco Sin rama Veanlo aquí El segundo tercio Como les había dicho Anteriormente Van a salir Primera Segunda Tercera Rama Y el resto Se va a conformar En lo que es El tercer tercio La posición De la rama Como dijimos Tendrán forma escalonada Y el plantado De este bonsai Se realizará Hacia Un lateral De la maceta En una posición Digamos que Ligera Ese plantado Va a ser ligeramente Plantado Hacia un lateral De la maceta Ubiquense De que esta Es nuestra maceta Vista desde arriba Esa maceta La vamos a dividir En cuatro Ok Algo así Ráqueta Así Y entonces El plantado En vez de ser en el centro Vamos a plantarlo Un poquito inclinado Hacia acá O hacia acá En dependencia De donde hayamos Conformado Nuestra primera rama Si la primera rama La conformamos Hacia acá Y se supone Que es la rama Más larga Vamos a darle Un poquito Esa posición De plantado Hacia el lado contrario Ok Entonces Esto es por arribita Explicando Como debemos Conformar Nuestro Diseño En base al estilo Erecto Formal O vertical Formal Ok Estilo Chocan Entonces vamos a pasar Ya A nuestro próximo Estilo ¿No? Y es El erecto Informal Vertical O Moyogi En japonés Ok Este estilo Es abundante En la naturaleza Es un árbol Erecto Que Presenta Ligeras curvas En su tronco Ya Y que al final Su ápice Lo coloca De manera vertical Y paralela Junto con la base Del tronco Algo Que también Sucede En el vertical Formal Ok Pero Aquí A pesar de que Existen curvas También va a coincidir Verticalmente Con la base Del tronco Ese ápice Si no coincide Ya entonces Vamos a ver Que pasa Cuando no coincide Ese ápice Y está Ligeramente Más inclinado Hacia uno De los laterales Y no coincide Con la base Del árbol Entonces Este estilo Pues sencillamente Debe Su forma Iguales Y movimientos Va como que Evadiendo Ya Lo que es La roca En lo que es La base De las raíces Normalmente Los árboles En su medio Natural Adoptan La misma forma En lo que es Estructura Y diseño A como son Las raíces En El fondo Del suelo Y entonces Si las raíces Crecen No tienen Obstrucción De rocas Etcétera Y crecen De una manera Recta Pues ahí Ya vemos Que aparte De las otras Características Que vimos Por las cuales Se forma El erecto Formal Esto es una De las características También que ayuda A la conformación De este estilo Pero si vemos O estamos situados En un suelo Donde Hay muchas rocas En lo que es El sustrato Ya pues En su medio Natural Este estilo También logra Adquirir Estas curvas Además De Digamos La competencia Por la luz solar Entre otros Árboles De su misma O no De su misma Especie En cuanto En cuanto A las raíces De este estilo También colocaremos Imágenes Estas raíces Pues también Pueden salir Hacia los laterales Nunca Hacia el frente Directamente Si dirigida Un poquito Hacia el lado Y esto va creando Una estructura Armoniosa De forma Circular Alrededor De nuestro Bonsai El estilo Tronco Inclinado Ya En japonés Decíamos Estilo Chakan Esto Decíamos Que es un árbol Que se representa En la naturaleza De esta forma Porque se ve Que está En competencia Con otros árboles Con una roca Con un edificio Y por eso Comienza a adoptar Esta forma Inclinada Aparentemente ¿No? Y real No aparentemente Solamente Entonces Es un estilo Que aparentemente Es fácil De modelar Pero Esto se hace Muy difícil Equilibrarlo Visualmente Cuando su tronco Se va Elevando Lo que hace Que su ápice No coincida En línea Vertical Con la base Del tronco Y el nevari Esta Es La gran guía Que nos da A nosotros De que es un estilo Inclinado A diferencia De lo que es El estilo Vertical Informal Y el vertical Formal Entonces Este tipo De De inclinación Se puede Proyectar De tres formas ¿Ya? Y para eso Tenemos este círculo Esta representación Gráfica Con este círculo Que tenemos aquí Y Es sencillamente De la siguiente De la siguiente forma Bueno Este Este estilo Puede tener Una inclinación De menos de 30 grados De 30 a 45 grados Y de 45 a 90 ¿Ya? O no a 90 Sino un poco menos Más de 45 Digámoslo así Cada una De estas inclinaciones Representa Un Digamos No un estilo Diferente Sino Una forma Diferente De representar El estilo Inclinado Las cuales También adoptan Diferentes tipos De nombres Por ejemplo La que tiene La que está Entre la inclinación De 30 grados O menos Tiene O adquiere Como nombre Cho Chakan En vez de Chakan Como se le llama Al estilo Inclinado Bueno Pues tiene Este Cho Delante ¿No? Tenemos También El ángulo De 30 45 grados Donde adquiere El nombre De Chu Chakan Y más De 45 Grados Dai Chakan Entonces Esto Aunque no es Muy importante Conocerlo En los estilos Si es Bueno Y sabio Conocerlo ¿No? Ya que es más conocimiento Que adquirimos Y podemos Incluso Hablar Con diferentes Bases Cuando Hablemos Y comentemos Sobre Los estilos De Bonsai Ahora Gaby Nos va A ayudar A representar Esto ¿No? De forma Más Natural Y es Mostrándonos Estos Dos Pequeños Árboles Que Teníamos Aquí En representación Para mostrarles A ustedes Por lo menos Dos de estos Estilos Ya que Desgraciadamente A mí no me gusta Mucho El estilo Electoformal Por lo tanto No lo tengo En casa Donde único Creo que lo tengo Representado Es en los bosques Es un bosque Es un paisaje Que acabé de hacer Hace poco Y es donde Único Se representan Bastante bien Este tipo De estilo Electoformal Pero si tenemos Este árbol Trata de tomarlo Gaby De manera completa Tenemos este árbol Que es Una casuarina Ya Donde Si nos percatamos Tiene una ligera Inclinación En lo que es El ápice Y la base Lo cual No coincide Verticalmente Por lo tanto Esto es un Estilo inclinado Pero Dentro de estos Tres que habíamos Hablado En base A lo que es El grado De inclinación Entra dentro De los de Chochacán Ya que tiene Una inclinación De menos De 30 grados Ok Por lo tanto Es un estilo inclinado Una cosa que quería Señalar Para que vean Que si podemos Romper Algunas directrices Pero tenemos Que conocerlas Para poder crear Una buena estructura Es que este bonsai No tiene La primera Rama Ya De Profundidad La primera Rama De profundidad De este árbol Sale En El último Tercio De nuestro Bonsai Pero Fue creada Con La primera Rama Y aquí es donde Gaby Va a hacer Un zoom Y va a mostrarnos Esto que yo he hecho Aquí Veanlo aquí Tenemos la primera Rama Y de la primera Rama La primera Que sale Trata de enfocar Aquí Gaby La primera Que sale De la rama Principal Que viene siendo La Rama Secundaria Una de las ramas Secundarias Vean que Fue Utilizada Para crear La profundidad De nuestro Bonsai Y para seguir Creando Esta profundidad Utilizamos También La primera Rama Secundaria O la segunda Rama secundaria Que parte De la rama De contrapeso De nuestro Bonsai Vean como Es un árbol Donde se rompe Totalmente Lo que es La regla Pero Cuando lo Vemos De lado En su estructura Completa Vemos que Nos falta La rama De profundidad Entonces El arte De la bonsai Es esto Señora Y está peludo Hay que Ya hay que Trabajarlo Eso Eso tiene La gasolina Pero También está El progreso De este árbol En Instagram Pueden verlo Pueden chequearlo Para que vean Este mismo detalle Que se hizo Para tapar Errores del árbol Que naturalmente No tenía las ramas Él no las tenía Se le tuvieron que crear Para precisamente Hacerle la estructura Que tiene hoy en día Pueden ver Cómo estaba Y cómo usted puede Con las directrices Que le hemos explicado Y las reglas Que debe aprenderse Y dominar Para poder Utilizar correctamente Puede formar Su árbol Perfectamente Vean que Es una cosa Realmente Impresionante Es un árbol Que gusta muchísimo En las redes sociales Cada vez que lo subimos No lo hemos llevado A ningún evento Ni lo pienso llevar Porque no me sale Por la casa No me sale Por lo que es La parte de la escalera Ya tendría Que contratar Una grúa Y cosas Para poderlo bajar Porque es un árbol Como ven Bastante grande Ya pesa muchísimo Y no Lo voy a arriesgar A sacar A ningún evento Pero es un árbol Que A pesar De que no tiene O no cumple Con las directrices Básicas De un bonsai Si cumple Con las características Naturales Y bellas Y hermosas Que debe Tener Nuestro bonsai Entonces Pasamos a este Esto es un árbol De avi Que está En total Formación Ah Ante todo Vean que esto Tiene también La estructura redondeada Su ápice redondeado Porque sencillamente No es una conifera Es un árbol Tropical Y aunque parece Un pino Y se le da como nombre popular Pino australiano Porque es australia No lo es Es un árbol Bastante tropical Y pues le viene muy bien Esta estructura En su copa redondeada Entonces aquí Volvemos al árbol De gavi Es un árbol Que está en totalmente Formación Que en ocasiones Lo han visto muy florido Y con las ramas Pues Más larga Pero Como está En un proceso De formación Y de creación De ramificaciones Pues la poda A cada rato Se le hace bastante Intensa Y aunque Lo vean De una manera Triangular No va a ser Su terminación ¿Ok? No piensen Que porque viene Están viendo triangular Porque Acaba de ser Acaba de ser podado Y entonces Se ve así Efectivamente Porque A ver La función De la poda Es crear nuevas ramificaciones Para llegar a una estructura Final Pero si nos percatamos También tenemos En este árbol Una Primera rama ¿Ok? Tenemos Aquí Vamos a Tratar de girarlo Aunque no tengo el Digamos el ¿Cómo se llama? Lo que es el giratorio No lo tengo Pero bueno Vean la primera rama Aquí vean La rama Que se está Comenzando a crear Que es la rama De profundidad Vean que está Entre La rama principal Y la rama De contrapeso ¿Ya? Esta es la rama Que nos va a dar La profundidad Así Continuamos Sucesivamente Hasta ir conformando Nuestro Estilo Estilo Que como vimos Anteriormente Es un Vertical Informal Ya Que a pesar De que tiene Un ligero movimiento En su tronco Coincide su base Con El ápice Del árbol De manera Vertical ¿Ok? Entonces Es muy importante Conocer esto En cuanto A las raíces Ya Algo que se me olvidó Mencionarles Cuando hablé Del estilo Inclinado Es que las raíces En el estilo Inclinado Debe salir Al lado contrario De la inclinación Es decir Es decir La raíz Lo que es El nevari Debe salir Al lado contrario De la inclinación Y en este Pues se está conformando Que es el vertical Formal E informal Se está conformando Lo que es Las raíces De forma radial Pero esto todavía Está en un proceso De formación Ahora Gaby Pasa aquí un momentico Para Detallar Ya lo que es El estilo De este jucarillo Obusida Espinosa Vean que es Un estilo Inclinado Donde Verticalmente Su ápice No coincide Con la base Del árbol Vamos a Tomarlo así Ok Y Las raíces Como les dije Anteriormente La fuerza Del nevari Está al lado Contrario De lo que es La inclinación De nuestro Gonzalo Este vendría siendo Vendría teniendo Una inclinación De También Menos de De 30 grados Aproximadamente Así que sería Un chocha acá Quiero hacer una anécdota Para que Porque muchos A lo mejor Pasan por esto Y es que Durante el evento Donde estaba puesto Este árbol Había un Un cierto Conflicto Entre los participantes De que estilo era Hicimos una A modo de broma Hicimos una Pregunta A ver Que estilo Crees que sean Cada uno De los árboles Que estaba puesto Y muchos Dijeron que Este árbol Era un Erecto informal A veces Se tiende a Confundir Por algunas Personas Lo que es Vertical El inclinado Con El Erecto informal No sé Por qué Pero Ya ven Que a veces El no conocer La explicación De cada uno De los estilos Nos hace Cometer Este tipo De errores Y entonces Ya explicamos Que era Un inclinado Con la inclinación Que tenía Que la explicamos También Porque Hay algunos Que son incluso Mucho más sutiles No se ve No se percata Mucho El nivel De inclinación Y tienes que hacer Esto que acabamos De hacer Poner una varilla Y ver Que no coincide La base Con el ápice ¿Cómo podemos Determinar? Y esto ya Para cerrar El programa ¿No? ¿Cómo podemos Determinar ya Los estilos De nuestro Gonzalo Viendo Viendo Características Ya Que definen Lo que es Cada uno De los estilos En ocasiones Vemos Estilos Con Con mucha mezcla Es decir Árboles Con mucha mezcla De estilos Y esto Es Totalmente Aceptable Porque Ningún Árbol Es Estáticamente De una forma En su medio natural ¿Ok? Podemos tener Árboles En su medio natural Que estén inclinados Pero que tengan Raíces aéreas Y entonces Esto Nos hace Llevarnos A un estilo Digamos Que Van Yang Que de esto También podemos hablar Pero bueno Esto es poco a poco Entonces Nada Es totalmente Exacto Pero si Es definitorio Regirnos Por las características Que definen Cada uno De esos tipos ¿Cuál Es la característica Fundamental Que define Un inclinado Pues sencillamente Que no coincida Con la base Del lápice Con la base Del árbol De manera vertical ¿Cuál es el que nos define Un erecto formal Que su tronco Sea totalmente Retto Sin curvas Y Que este Coincida Lógicamente Con la base Del lápice Con la base Del árbol Verticalmente ¿Qué es lo que nos define? Un estilo vertical Informal Que este Tenga Movimiento En su tronco Pero Que la base Del árbol Coincida Con el lápice De manera vertical Entonces yo creo Que ha sido Un programa Bastante Bastante agradable Instructivo Ya sabe Tiene que aprenderse Lo básico De cada uno De los estilos Aprendérselo bien Dominarlo Para después Poder jugar con ello Porque quizás Usted quiera una especie Modificarla a su gusto Y mezclar dos estilos Eso lo podemos ver En otros programas Vamos a verlo De hecho Porque en muchos lugares Si se ponen árboles Con dos Tres estilos mezclados Entre si Van a ver que No se nota Y no se puede Ni siquiera decir Ay esto es esto Porque es que si Es eso Pero es esto Y es lo otro ¿Qué sucede? Lo que deben es saberse Saberse la base De todos ellos Para poder decir Bueno miren Mi árbol Es un enraizado Sobre roca Azotado por el viento No Y Gaby Aquí en Cuba En otros países No Pero aquí en Cuba En los eventos Ok Se tiende A valorar A catalogar Un bonsai Para puntuarlo En base Al estilo Es decir Si no tenemos Bien El conocimiento De lo que es Cada uno De estos estilos No podemos juzgar Un árbol En cuanto a su diseño Ok Y esto es importante Conocerlo Por ejemplo Vamos a una exposición Decide El organizador Del evento Que yo Voy a ser curado ¿Ya? Estoy valorando En una misma categoría Dos estilos De bonsai Totalmente iguales Por ejemplo Un inclinado Digámoslo así Los dos árboles Están muy bonitos Tienen una buena estructura Pero Las características En uno Por ejemplo Tiene La inclinación Digamos que incluso Hacia el mismo lado Que tiene el otro Pero en uno El nebari Que es estas raíces Que salen Por encima del suelo Que nos dan Mucho carácter A nuestro bonsai En base al estilo Que sea Este nebari Sale Del lado contrario En uno De la inclinación Del árbol Pero en otro O no tiene nebari O sencillamente Sale El nebari En el mismo lado De la inclinación Que tiene El árbol En ese estilo Los dos Tienen el mismo estilo Tienen un diseño Bastante similar Pero Uno Da la impresión De que Realmente Es un árbol En su medio natural Porque la inclinación Del árbol Está al lado contrario De las raíces Y el otro No la tiene De esta manera Y entonces Lógicamente Voy a juzgar En base al estilo Y en base A las características Del estilo Que si usted tiene Un árbol Con dos estilos Mezclados En el árbol Pues tiene que A la hora De colocar En la exposición Si es una competencia Tiene que colocarlo En el estilo Que esté más fuerte En el que el árbol Se esté más identificado Eso es en el caso De Cuba Porque en otros países No se compite De esta manera Pero bueno Aquí en Cuba Si se tiende a competir De esa forma Y el jurado Siempre tiende Si conoce Es un poco complicado Si tiende A valorar El que más fuerte Esté en el estilo El que más Se me gusta Tenga Características Porque son las características Señores reales Que presentan los árbol En su medio natural Que la estamos llevando A una macera Por lo tanto Eso es lo que vamos a valorar Por eso es importante Conocer las características De cada estilo Para poder Crear Una mejor estructura En el diseño Que estamos realizando Es así de sencillo Incluso si mezcla Dos estilos Tiene que tratar De mezclar Los dos estilos Y que los dos Queden bien Para que no le pase esto Y que uno de ellos Realce por encima del otro Porque en base A ese que está realzando Por encima del otro Es en base a eso Que el jurado Va a juzgar Tu árbol Si el estilo Es inclinado Pero tiene muchas Raíces aéreas Bueno Lo voy a juzgar Como Van Yang Ya Ya Entonces Estos son Cosas que Un poco complicadas Que es muy difícil Explicar aquí Pero bueno Vamos a tratar De irle llevando Todo el conocimiento Que podamos A ustedes Todos los domingos Ok Aquí en nuestro programa A las 10 de la mañana Recuerden Gaby Vamos a despedirnos Menciona nuevamente Nuestras redes sociales En nuestro curso Nuestras redes sociales Siempre se las colocamos Recuerden Que estamos en Instagram Facebook Youtube Telegram Twitter Tenemos nuestra página web Estamos en todas Las redes sociales Prácticamente Usted puede colocar Un emboscador Nuestro nombre Club Cuba Unsay Y va a encontrar Toda la información Necesaria Para comenzar En este museo Les voy a recordar Que se suscriban Al canal de Youtube Porque la semana Próxima Los jueves Estamos subiendo El video De la retransmisión De este programa Recuerden Que ya tenemos Varios programas Este sería El capítulo Número 8 De nuestro No Ya vamos por el 10 Vamos por el 10 Ya Tienes que revisar Tienes que revisar Vamos por el No El 9 ya salió Bueno Nada Estamos No, no me pierde la cuenta Hay muchísimos capítulos Ya vamos por el capítulo Número 10 Eso se lo garantizo Yo con este De hoy Ok Y entonces Nada Eso que les digo Suscríbanse al canal No olviden Activar la campanita Señores Les pedimos de corazón Compartan Lo más que puedan Compartan Nuestros videos Para que esta información Llegue de forma gratuita A la mayor cantidad De personas posible Y adquieran Un conocimiento De calidad Por otra parte Como siempre Recordarles Todos los domingos A las 10 de la mañana Para entre todos juntos Tomarnos Un café juntos Así que nada Así que nada Los dejo Con Gaby Y Chao Chao Tomando mi café Tomando mi café Solo Dispare la campanita Llegue de hora Un café Tomando mi café ¡Gracias!